Oye, por cierto, una nota extra que Tania Rincón ya anda muy especialita. Eso dicen. Que porque estaban contando en el canal de Flor Rubio, de que ya ves que los reporteros están afuera de Televisa, están ahí siempre todo el día haciendo guardias, y que entonces ella sale y los ve con cara de asco. ¿Cómo crees? Sí, que salió, y luego que salió en su camioneta y se iban a acercar a los reporteros, ya ves que siempre se acercan. Así de, ay, párate tantito, no, manita. Y entonces se le iban a... Pues todos se paran. Casi todos. Y entonces sí, que le dio hace cuenta que le iban a secuestrar. A la frega. Ajá. En su propia casa. Le pegó duro al acelerador y dijo, no, me detengo. Oye, pero hasta se los puede llevar de, como decimos, de corbata. Podría terminar en la cárcel la mujer. ¿Cómo que le das así? Pues si es mucha gente la que está ahí, hay fans, hay reporteros. Pero pues, ¿qué trae? ¿Que lo de Nodal? Pues no sé. ¿Qué nota trae ahorita que Nodal? La de Nodal, ¿no? Que le gustó Nodal. Pues sí. Bueno, ella. Ella. Pues que los mirió, los mirió, ándale. Los miró. Los barrió, se dice. Con cara muy fea. Los barrió así. Pero por... De arriba, de arriba. Pero ¿qué supone que era bien agradable, Tania? Pues se supone. O traería ganas de, no sé. A lo mejor traería a seguir y yo. Ir al baño. Pues sí. Bueno, no estaría saliendo, estaría entrando, ¿no? No, quién sabe. A lo mejor usted le da el retortijón cuando ya vas de salida. Y dices, pues, le meto al acelerador porque no llegó. Somos humanos. Pues también puede pasar, ¿eh? O sea, lo decimos de broma. Pero pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que tenía que correr a algo y dijo, yo no me detengo. Y ya lo tomaron personal, ¿no? Que dijo, yo ahorita ya no tengo tiempo porque, no sé. ¿Tiene hijos? Porque mira, Andrea y no sé. Andrea y Galilea siempre, siempre en esa puerta o por ahí en la banqueta siempre dan entrevistas. Ah, no. Ellas salen por la otra puerta. Por la puerta Fifi. ¿Quién? Es que esta puerta es la de la perrada. ¿Pero quién sale por...? Galilea y Andrea. Cuando salen a dar una declaración, ves un portón diferente porque es otra puerta por la que ella... Como un jardín. Ajá, por donde ellas entran. Acá es donde entra la perrada. Ay, qué feo se oye eso. Pues ahí he entrado yo. Pues de todos modos se oye bien feo, oye. Pues ni modo. Allá es la entrada VIP. Ok. En esa entrada, uno, cuatro. Victoria Rufo. Lujo Nervés. Gloria Trevi. Daniel Romo. Lucero. Poquísimas y contadas. Son las figuras que dicen, no, yo no quiero entrar por este estacionamiento. Yo entro hasta allá. Y Azteca no tiene una puertecita así. Si yo recuerdo... Pues tiene muchas. Tiene muchas puertas. Yo no sé por dónde entra cada quien porque sí entra. Hay una más popular que la otra. Ahí también entraba yo por la perrada. Ajá. Este... Pero tienen muchas. Yo sí te entré por la buena, por la buena. ¡Ay! Sí. Y ahorita nos dices que soy amigo del tío Richie. Pues es que sí. Bueno, no. Soy del tío Richie, pero bueno. Ajá. Claro, te platico la historia. Sí, pues es que los empleados, si eras amigo de un empleado. Sí, puedes entrar por la... El empleado entra por otro lado. Exacto. No es que no es que conociera así. Exacto. La puerta por la que entra el público, los visitantes comunes y corrientes, como uno, ¿no? Este, entran por una y los empleados. Por otra, porque imagínate, se armaría el merequetén. Pero por la salida sí sales por todas, por la, por la, por la enfrente, pues. Porque también en Televisa, te voy a decir, la puerta por la que se ve la prensa, ahí entran los que van, los que son talento, etcétera. El público como tal entra en la que da al periférico. Esa. En la que da al periférico, esa es la entrada del público que va a los programas en Televisa. Y salida de los famosos también, por ahí sí sale. Y por allá entran los del CEA. Dale. Y entran. Ajá. Los que no lo han hecho, pues. Sí, sí, sí. Y es, y allá también hay, es que las dos hay recepcionistas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para que la gente les entiendan un poco lo que ven en pantalla, lo que, porque esta imagen ya es como muy repetitiva, esta parte de la banqueta donde están los reporteros, todo mundo lo está viendo y siento que muchos no tienen el contexto de dónde están parados, ¿no? Pues ahí fue donde Tania Rincón salió, porque ella no es VIP como Andrea, que entra por otro estacionamiento, ella salió por ahí y los barrió. Es como el Titanic Televisa, ¿no? Clase alta, clase alta. Ajá. Clase tú, ¿no? Sí, sí, sí es. Sí, sí, sí es. Bueno, y hay algunos, pues supongo que llegan en helicóptero, ¿no? Que ni siquiera una puerta, los dueños y los ejecutivos. No sé, no sé si tienen helipuerto. No tiene helipuerto. No sé. Yo sé que por esa puerta, pues, entran los ejecutivos, obviamente, ¿no? Ok. Uy, no, que para llegar al, al, al este, al piso seis, como le llaman. Ajá. Uy, no, mijito, te revistan hasta lo más. Hace cuenta que no, 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 es muy complicado. Saludos desde Long Beach. Saludos, Rafael, ¿cómo estás? La tierra de Jenny Rivera. Ahí es donde está la puerta.